De 2015 a 2018, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad realizada por el Inegi destacó que solo 7% de los delitos cometidos contra mujeres son investigados por el Ministerio Público y de esos casos, apenas entre 5 y 7% de los agresores son llevados ante un juez. Las mujeres no denuncian las agresiones por considerar que es una pérdida de tiempo, por desconfianza a la autoridad, por considerar que el delito no tiene importancia, porque no tenían pruebas para evitar un trámite largo por miedo a su agresor o por la actitud hostil de las autoridades.